Hace como dos años yo estoy trabajando aquí y gracias a Dios nosotros estamos luchando y ojalá que nos van a apoyar otro poquito más para este interés que nosotros estamos realizando pues nuestro trabajo junto con mis compañeros, estamos aquí todos los días trabajando, ojalá que nos van a apoyar otro más y gracias a Dios que ustedes vinieron a visitar aquí con nosotros, que son los niños a ver aquí y gracias a Dios solamente no puedo explicarlo. ¿Y cómo era su vida antes de tener la oportunidad de trabajar aquí? Pues nosotros cuando empezamos estamos como 50 mujeres organizamos ese trabajo, o sea que empezamos el trabajo aquí y gracias a Dios nosotros aquí estamos luchando todavía y hay algunos compañeros que ya salieron pues no siguieron ni el trabajo, pero gracias a Dios nosotros estamos luchando con la vida, sí, así es. ¿Y cuáles han sido los beneficios a tu familia de tener ese...? Más o menos ahorita antes, antes o sea que antes no había trabajo, pero gracias a Dios que los señores organizaron ese trabajo, nosotros ahorita estamos, yo estoy viendo que estamos apoyando un poquito para, sí, para comprar a nuestros hijos, yo ya tengo dos hijos. ¿Dos? ¿Y están yendo a la escuela? Sí, sí, están estudiando, pero gracias a Dios yo estoy ganando un poco para pagar el estudio a mis hijos, a comprar algo que nos van a dar a mis hijos, pues sí, así es. ¿Y tienes suficiente para comer todos los días? Ajá, así es. ¿Para toda la familia? Ajá, así es. ¿Y antes lo tenían igual? Antes, sí, no hay donde vamos ir a buscar trabajo, no hay donde que nos pague un poquito, gracias a Dios que aquí está pagando alguien, entonces estamos ganando un poquito para nuestros hijos. ¿Y su esposo? ¿Y yo no lo sé? ¿S 고mira,ID? ¿and deck de הע